In this motherfucking life girl Siempre me gustaron los que hacían los prohibidos Yo me enamoraba solo al arte distraído Tenía como quince y ya quería que seas mío Baby you don't give a fuck, eso me pone más Contigo yo aprendí que a veces menos man Tu mirada despreocupada me seduce paso Déjame de hablar and fuck me like a rockstar Eh, oh, ¿qué pasa? Hace frío y no estás en mi casa Eh, oh, ¿qué pasa? Déjame de hablar and fuck me like a rockstar Eh, eh, oh, ¿qué pasa? Hace frío y no estás en mi casa Eh, eh, oh, ¿qué pasa? Déjame de hablar and fuck me like a rockstar Nosotros lo hacíamos de una forma diferente A lo que pensaba y hablaba toda esa gente No quiero abogados, me gustan los delincuentes No quiero abogados, me gustan los delincuentes No quiero abogados, me gustan los delincuentes Cuando nadie me entendía, nos entendíamos Mis mejores canciones no hacían por vos Ya vas a mano, pero te elegí la canción Tiramos los asientos y sabes qué pasó Gusto, gusta de mis medias de ver Sabe que mala pasé Se fue de casa y no me dice por qué ¿Por qué? Eh, oh, ¿qué pasa? Hace frío y no estás en mi casa Eh, oh, ¿qué pasa? Déjame de hablar and fuck me like a rockstar Eh, eh, oh, ¿qué pasa? Hace frío y no estás en mi casa Eh, eh, oh, ¿qué pasa? Déjame de hablar and fuck me like a rockstar Eh, eh, oh, ¿qué pasa? Hace frío y no estás en mi casa Eh, oh, ¿qué pasa? Déjame de hablar and fuck me like a rockstar